Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, este es el primer Motoblog, el cual estoy probándolo con el review de la cámara tipo Bullet, que le llamo yo, pero en realidad es una cámara de la empresa Sina, Sina es una empresa encargada de hacer diferentes dispositivos para mortos como auricodales, bluetooth, etc. Ahorita estamos probando el micrófono interno del casco que se coloca, ahorita estamos haciendo la prueba con la visera cerrada, y ahorita hacemos una prueba con la visera abierta, no sé cómo se escuche la calidad del sonido, entonces vamos a hacer la prueba, ¿verdad? Esta cámara la vi, me gustó mucho por la estética, porque la forma como va colocada se ve bien bien bonita en el casco, la resolución es de Full HD, es contra agua, también tiene un micrófono externo, ¿verdad? como para que capture lo de afuera. Es fácil de usar, se maneja con un botón fácil, ¿verdad? con unas combinaciones, ahí entran los diferentes modos, y es algo fácil y práctico. Después es una cámara ahí que me parece muy buena para lo que es grabar los tours y accidentes, y lo bueno que me gusta es que se puede ir narrando, a veces uno ve videos en youtube o accidentes que son muy buenos, pero a veces no tienen sonido, en cambio con estos uno puede ir narrando y uno puede hacer un video más inmersivo a la hora de compartirlo. este proyecto se presta para correr, pero hay que hacerlo responsablemente, uy un tráfico, un tráfico, uy santo. Y todavía yo ando prófugo, tengo la prueba de manejo 25 de abril, pero como lamentablemente en este país, saca uno primero, que no hay espacio para sacar citas, el sistema siempre pasa saturado, y ya cuando pude sacarla, me la dieron tres meses después, y yo no puedo estar tres meses con la moto guardada, y de ello aquí se la anda uno, como quien dice, jugándola, pero ahí, con mucho cuidado, responsablemente, con ayuda de Waze y con ayuda del grupo de Whatsapp, ahí va uno, por lo menos hasta que llegue hasta la fecha, hasta la fecha oficial. El día de la prueba espero también llevar la cámara, para filmar y para hacer un video narrado, para que le pueda servir a la demás gente, que tal vez está igual que yo, que ocupa, pasar la prueba, y están en esa lista larga espera, no es porque uno sea irresponsable de nada, sino es por la burocracia y el tiempo, uno quisiera, digamos, sacar la cita hoy y que se la den la otra semana, pero no, ni eso, duran de uno, dos, hasta tres meses, me parece algo exagerado, vamos a hacer una prueba, sacando la ventana, levantándola, la ventanilla del casco, no sé cómo será, si será diferente el sonido, vamos a ver, puede ser que haya un poco de distorsión o bulla, estoy muy contento con esta camarita, porque me llena las expectativas, es compacta, es fácil, se maneja con un botón, nada más, on, off, vámonos, y combinación de unas teclas, y listo, hijo de puña, me encloché ahí, bueno, yo aproximadamente tengo un año de andar en moto, año y medio, más o menos, mi primer moto fue una Katana GP250, con esa motico aprendí, pero sin embargo no la usaba mucho, por lo mismo de la licencia, todo eso, con esa motico me llevé varios susticos, vacilones, se me cayó la moto con esa, pero ahí la idea es seguir aprendiendo, verdad, de esa Katana GP250, pasé después como a esta, que actualmente ando, que es una Kawasaki Ninja 300, ella es, doble, dos cilindros, doble árbol, inyectada, verdad, para el monstrucito que tiene, estoy muy impresionado, porque es jalón a la bichita, de la meta mía ese, dejármela un tiempo, un año, y pasar ya algo más grande, algo de alta, alta cilindrada, lo que, ay, se me apagó, siempre ocurren prifias a veces, esa es la fe, Dios primero, pero la idea es aprender bien, con esta, para pegarme los sustitos chiquiticos con esta, y no con una moto más grande, pegar es un susto, sustos más grandes, hay gente que empieza comprando motos, de motos grandes, el cual, si se puede, lo que pasa es que, a mí personalmente, me da miedo comprar una moto de motos grandes, de buenas a primeras, porque hay, la manioblidad, el peso, y todo eso, hay que irse acostumbrando, aparte de que, lo mejor es ir por esta etapa, verdad, porque uno, no es igual, caerse en una moto pequeña, a una moto grande, o pegar ese susto, en una moto pequeña, a una moto grande, entre más grande sea la moto, más cilindrada, menos probabilidades de errores tiene usted de cometer, cualquier mínimo error, se duplica en una moto grande, mientras que una moto pequeña, de acuerdo a mi experiencia, es más maniobl, amigos y amigas, aquí es cuando yo adoro la moto, aquí es cuando yo adoro la moto, porque vean que rico se pasan las presas, viniera en carro, viniera ahí pegado, quejándome, gastando combustible, quemando aceite, desgastando el motor, y aquí en la moto, a uno, relajado, rápido, tragándose todas las presas, brincándolas, vean que presas, mis amigos, esta es una de las ventajas, y uno de los sacrificios del porqué, yo ando en moto, porque andar en carro, ya ahora no se puede, es prácticamente imposible en las horas, bueno ahora toda hora, hay un montón de carros, hasta los fines de semana, no se puede, no me explico, pero son las 2, son las 2 y 20 de la tarde, y vean ustedes, qué clase de presa, qué clase de presa hay, aquí, seguramente hay un choque adelante, vamos a ver, porque es muy temprano, para que hagan tantos carros, papá, al principio me da miedo pasar a la par, bueno todavía, pasar a la par de los Tyler, todo uno, vean que rico pasa uno, las presas, ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!